Bueno, se está trabajando bastante ordenado a comparación de otros años. Estamos trabajando con turno y tomando, sí, algunos vehículos por orden de llegada, sobre todo para la gente que tiene alguna urgencia o que está viniendo del interior, a donde no hay talleres en algunas localidades. Sí hay en Sespeña, Villa Ángela, Charate y Castelli, aparte de Resistencia, pero por ahí hay algunas localidades que no tienen y entonces vienen al taller y a eso se los atiende por orden de llegada. ¿Cuánto es la demanda si se tiene que dar la... o sea, cuánto es la espera en realidad si se tiene que pedir turno? La revisión, el turno lo estamos dando a 10, 12 días ahora, a fin de poder cumplir también con el... básicamente con esta gente que viene y poder planificar el trabajo diario. Bueno, ¿en qué consiste la revisión técnica del vehículo y cuándo es que se tiene que dar esto? Bueno, la revisión técnica de los vehículos se hace a partir de los 3 años del 0 kilómetro, siempre hablando del vehículo de uso particular. A los 3 años le corresponde, durante los primeros 7 años de antigüedad del vehículo, la revisión dura 2 años, pasada esa antigüedad, la revisión es anual. Y básicamente lo que se revisa son todos los elementos de seguridad, tren delantero, dirección, cubiertas, luces, frenos, amortiguación, gases de escape, una revisión general del vehículo. Pero se hace hincapié sobre todo en los elementos de seguridad, sobre todo tren delantero y freno. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a la gente antes de que venga acá? Porque por ahí no lo revisan al auto antes, lo tienen que llevar a su taller, a su mecánico, que lo vea más o menos, para no perder el tiempo y venir dos veces acá. Bueno, fundamentalmente que esté en condiciones de lo que hablábamos recién, los puntos más importantes, lo que hace a seguridad del vehículo. Eso es lo que deberían tener en cuenta antes de venir al taller. También está la otra posibilidad de venir al taller a hacer la revisión y que el taller le marque específicamente qué tiene que reparar o qué tiene que poner en condiciones para poder aprobar la revisión. Entonces va a su mecánico y le pide exactamente lo que necesita. La reinspección del vehículo viniendo dentro de un plazo que se le otorga no tiene costo. ¿Cuáles son por ahí lo común que se encuentran en cuanto a la revisión técnica de los vehículos en particular? Bueno, fundamentalmente el mayor inconveniente por ahí es la falta de frenos. Muchas veces hay ejes, o sea, el tren trasero que no frena del vehículo y es muy difícil darse cuenta circulando en la ciudad de eso. Se van a dar cuenta, sí, al salir a la ruta. Pero en el taller se lo detecta y fundamentalmente esa es una de las causas de mayor motivo de un condicional o de un rechazado. El contacto que usted tiene con la gente que viene acá a hacerse la revisión del auto, ¿lo hacen porque es un requisito para circular y evitar multas o lo hacen por la seguridad de tener un vehículo en condiciones al momento de salir a la ruta? Bueno, yo creo que el pensamiento de la gente fue cambiando a lo largo de los años. Al principio era un poco pelear con el dueño del vehículo porque venía obligado a hacer la revisión y a lo largo del tiempo nosotros estamos ya próximos a cumplir 30 años de hacer revisión técnica. Se fue dando cuenta de que realmente le es útil y de que le sirve y de que le sirve para que el mecánico no le haga trabajos ni de más ni de menos a veces. O sea, realmente es un motivo de sentirse seguro para poder salir a la ruta a circular tranquilo y con su familia, sobre todo si está yendo de vacaciones. Eso vamos, el tema de las vacaciones. Nos vamos a vacaciones, por ejemplo, a mitad de enero, la segunda quincena de enero o febrero. ¿Esto no hay que dejar en tu momento por si hay que hacer la revisión nuevamente? Porque por ahí la gente deja en tu momento esto. Y bueno, es una esplendiosincrasia por ahí dejar todo para último momento. Esto pasa en muchas reparticiones. Hoy uno va a renovar el carnet de conductor en esta época y también hay cola de gente haciendo el carnet. O sea, pasa en todos lados, es nuestra forma de ser. Pero sí, se puede prever y se puede evitar esto. Nosotros durante el resto del año, la gente que viene a hacer la revisión, yo te puedo asegurar que no demora más de media hora en hacer el trámite. Hoy sí, le demanda más tiempo porque bueno, si viene sin turno y tiene que esperar, lamentablemente tiene prioridad la gente que tiene turno, pero se los atiende. Estamos viendo acá una cuadra de más de una cola, una cuadra de cola de vehículos. ¿Cuánto demora la gente que viene sin turno a esta hora de la mañana? Bueno, la revisión de cada vehículo está alrededor de los 10, 15 minutos. Ese es el tiempo, así que dependerá de la cantidad de vehículos que tenga adelante para poder hacer la revisión. Entonces hay que hacerse de 19 veces sin turno, hacerse de paciencia, que puede estar una hora un poquito más haciendo la cola acá. Sí, tratamos de atender, como te decía hoy, sobre todo a la gente que tiene urgencia o a la gente que viene del interior, de lugares donde no hay talleres. Tratamos de atenderlos y de darle prioridad, pero siempre teniendo en cuenta que hay gente que tiene turno y que a esos hay que respetarle el horario. ¿Cuánto está la tarifa para la revisión? Hoy está la revisión de un auto particular en 8.800 pesos.